La avenida Camilo Cienfuegos de Guantánamo recibió con una bicicletada a miembros de la Federación Estudiantil Universitaria, la Unión de Jóvenes Comunistas, el INDER, la Universidad y otros sectores de la economía del Alto Oriente Cubano. Estas imágenes demuestran la reafirmación revolucionaria contra quienes intentan desestabilizar la tranquilidad ciudadana. Estamos reafirmando nuestra convicción revolucionaria, apoyando a todo el pueblo guantanamero y decir que los jóvenes estamos presentes en esta lucha. Para acompañar este acto de reafirmación política, de reafirmación revolucionaria, en contra de todos esos vandálicos que están haciendo todos esos actos. Rafael Pérez Fernández, primer secretario del partido en la provincia, convocó a los guantanameros a conservar las conquistas alcanzadas y a que prevalezca el respeto y el amor en el pueblo. Cada pueblo tiene una historia, tiene un sentido, tiene un dolor y tiene un impacto en lo que está sucediendo con el bloqueo. Que unos siete vecinos no lo comprendan, que ya la historia nos enseñó que hay adicionistas, pero solo podrán levantar la cabeza en la misma medida que el pueblo demuestra debilidades. Pero como este pueblo es firme y comprometido con su historia, no podrán levantar la cabeza. La avenida Guantanamera se convierte de esta forma en un escenario donde la alegría juvenil deviene convicción de amor patrio y defensa de un territorio que ha tenido que desarrollarse frente a las propias narices del imperio. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión.